¡EVY MACHINE GUN! Si lo se, pero les dije que es a base de como juega alguien que solo juega por diversión, y para que sean expertos debieron de adivinar los patrones de los ataques por años para poder pasarlos a la primera vida, pero bueno hoy vamos con el juego de Power Instinct Matrimel, aquí es una jefa final, el cual se llama Sissy. ¡EVY MACHINE GUN! Para buscarle un marido ya que al ser ella la futura reina, necesitaba de un rey, así que en el torneo, varios se dan de vergasos para llegar a ella y si es derrotada, pues ya saben que pero. ¿Y saben cuantos años tiene ella? 14 años. A su edad se jugaba a las Barbies o a los carritos, pero ella quiere avanzar bien hardcore, pero en si ella al momento de enfrentarla, ella es la definición de tener trucos bajo la manga. O más bien en todo el cuerpo, si le juegas normal ella te spawneará todos sus ataques posibles, pero el más castroso es el abubo de su cofre, así que debes de ser muy cuidadoso al momento de que ella ejecute sus ataques, pero ella a diferencia de otros jefes finales, tiene un truco que es algo madica por así decirlo, y la puedes vencer a la primera con ese truco, normalmente te va a costar demasiado enfrentarla si juegas por primera vez. Y como se ejecuta este truco o este hack, ustedes deben de estar detrás de ella y hacer la acción de patada o golpe fuerte, lo que hará ella es lanzarte el abubo de bolsillo, y ustedes deben de esquivarlo y hacerlo otra vez, ella va a tener la barra cargándose por los golpes, pero ustedes deben de hacerlo ya que la mayor ventaja que tendrán es que ella al tener la barra completa, no puede hacer el efecto de que se enoja y ella solo, sacará al abubo de bolsillo y ya después van a ver a lo que me refiero. Si lo juegas así le puedes sacar un perfect de esta forma, pero si lo quieres pasar de forma normal si va a costar algo, se hace el método que les dije, yo siento que es más o menos similar pero con combasos bien sabrosos, en la ronda final les voy a enseñar todo el proceso, pero no voy a hablar hasta el final, pero ya después les enseñaré del modo normal. Como les dije, con la barra completa la pueden armar ya que así queda cancelado el efecto de ira y usé así si aquí es el ejemplo de casarse con uno mismo, el amor propio banda, o sonó más narcisista no se la neta jaja saludos. Y pues bueno eso ha sido todo por este video, ya después lo hago en el modo normal, si quieren probarla les recomiendo descargar el emulador el que quieran y el rar del juego, y sin más que decir nos vemos a la próxima. Por favor matenme. Por favor matenme.